¡Ahí les va! El mismo hombre, querida socia Tú eres la noviecita, la recatadita Yo la amante sin nombre, querida socia Sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llaman ¿Cómo ves? Si cerramos el prato, en la última cláusula La aumentamos tantito, nada más tu detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito A ver... ¡Una bulla de còpia! Quédate con tu traje de novia, yo con la pasión la llaman Yo me quedo con la cama, quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llaman ¿Cómo ves? Si cerramos el trato, en la última cláusula, la aumentamos tantito, nada más tu detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Muchísimas gracias ¡Gracias Venezuela!